muy buenas chavales que tal estáis estamos en el podcast paranoico hoy con un invitado especial los que oís el podcast de fredo youtube music amazon spotify apel podcast etc lo escuchar en los que estéis en directo lo podréis ver también por aquí en pantalla que es ahora mismo tengo a un compañero que lleva conmigo en pokemon go años y años y años m bienvenido qué tal estás pues aquí estamos cambiados de nombre que te habéis dicho lo de orny pero pero sí hemos hecho hay un pequeño cambio pero más que nada por el la deriva de contenido que estaba haciendo estos últimos años pero aquí estamos volviendo a pokemon go y aventurándonos a redescubrir lo que la verdad es que ya te comentaba antes un poco que está siendo un mundo después de jugar tanto es que los que ya lo comentaba yo también con los que ya vamos jugando todos los días entre comillas muchos años nos hemos ido habituando a cambios que se han hecho pero los que volvéis parece que no por el juego ha cambiado ha cambiado mucho y si además yo también cuando era un jugador activo me acuerdo que veía muchas cosas repetitivas o sea en plan de ostras otra vez esto otra vez lo otro pero ahora la verdad es que lo agradezco y lo veo desde otra perspectiva y es como ostras es que hay mucha gente que incluso ahora estoy hablando con mucha gente de comunidades y tal y que están volviendo ahora al juego o que están empezando incluso ahora que no habían jugado nunca y dices ostras pues al final también estas cosas nos ayudan también un montón a la gente que vuelve o que se reengancha o la gente simplemente que empieza otra vez de nuevo exactamente yo por eso también quería estar deseando traerte al podcast porque es un poco un punto de vista que quizás los que estamos aquí de atrás vía no vemos y creo y aquí algún polín de de spoiler y lo dejo ahí nos vas a venir muy bien para esta semana voy a dejar ahí bueno ahora seguimos con tu sí sí ahora seguimos un poquito contigo voy a ayudar para su también está por aquí frank líder de líderes de embajadores qué tal y un embajador más de líderes tampoco hijo de estarán cada o sobrino sin líderes de líderes sí porque yo ya no me acentas hay ni por ahí no ha parecido era jugamente no y a la décimo quinta no ha estado más madre mía lo decimos cuarta pero tengo también por aquí a nuestro antonio que todavía no es hijo de estarán cabresta y ahí ya con los papeles casi para la adopción qué tal el evento muchacho pues el evento ahora mismo poca cosa de puedo sacar pero bueno no está mal te entretiene verlo sin salvaje y los los innombrables nunca vienen mal bueno dicho esto vamos a seguir un poco la dinámica que tenemos en todos los podcast que es comentar un poquito lo que está ocurriendo en el juego actualmente luego tenemos pvp no la veis aquí pero su alma después de absorber muchas almas también está con nosotros estoy hablando de merari que no está personalmente aquí pero nos ha dejado un regalito para el podcast que creo que os puede gustar mucho lo voy a dejar ahí porque eso es un poco sorpresa y luego aunque iremos hablando con con eme nos va a contar un poquito pues eso su historia el con poco mongo como ha sido el regreso lo que tiene pensado no y tocar un poquito ese tema que ya digo que creo que nos va a venir muy bien una perspectiva un punto de vista un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados así que sin más dilación vamos con lo que nos encontramos actualmente en poco bueno voy a empezar yo y enseguida dejo la palabra mis a mis compis y a ver estamos en el evento de expedición a galar por favor decidme que no os sentís tan vacía como yo de haber guardado tres master ball para que ahora ni antic me de la probabilidad sea ni asegurado de reto de captura y encima no me salga porque esa es otra voy a haber puesto el ratio de aparición por lo menos en el evento de las aves de galar un poquito arriba que llevamos aquí usando el incienso diario desde que empezó el evento y ni una pluma ni una pluma dado de galar y visto por ahí caer del cielo contadme qué tal ya vi vuestro evento eme qué tal cómo lo estás viviendo pues la verdad es que muy bien con mucha con mucha sorpresa en realidad porque aunque a lo mejor no la gente que juega que ha estado jugando estos ocho años a pokémon go quizás no lo nota tanto pero es muy diferente la forma de hacer los eventos a como se hacían antes y el tema de que te pongan por ejemplo unas unas investigaciones por otro lado unos desafíos de evento para cuatro días luego aparte de por sí el spa un aumentado de x pokemon y tal yo personalmente tengo miedo a usar el incienso diario porque claro no tengo la master ball no la he conseguido nunca me he perdido en estos cuatro años la posibilidad de conseguirla y me he visto abocado a conseguir mediante la investigación magistral las misiones para para conseguir una master ball y en ese caso ya entonces digamos no usarlo con miedo de que si me sale al saber cuántas ultra balls y que se me acabará escapando porque encima yo siempre he tenido un muy malo suelto en poco a ver irse si no es con master ball y no brillan se va oye he visto casos muy raros muy raros en los que yo he hecho una excelente con bola curva con un trabajo y se ha ido luego le tirado una poco el random sin tiro bueno y sin nada y se ha quedado voy a la probabilidad ya sabemos cómo cómo funciona pero si es verdad es que si acabas de volver en tu caso el incienso diario también te pillaría un poco de sorpresa porque se metió si yo no recuerdo mal 2000 2022 abril 2022 me suena ahora mismo o junio junio era para verano más o menos y sé que había pasado la pandemia ya si había pasado la pandemia y claro y en estos cuatro años jugar jugar no jugado pero sí que pues lo típico de que un día dices ostras voy a descargarme pokemon go para abrirlo y ver qué hay y ves todo lo que hay te da miedo te da vértigo lo desinstalas y ya hasta otra vez pero pero sí que bueno al final yo te sigo a ti sigo también a otros compañeros como puede ser que hay bronia y a a neludia y tal y al final pues me spoile un poco de todo lo que todo lo que va ocurriendo no entonces claro gracias a vosotros yo sí que he ido viendo un poco lo que lo que iba ocurriendo y tal pero no como su funcionamiento entonces claro una vez me meto a jugar es como de verdad que es que es un mundo o sea es que no sabría explicarlo porque es como me sentí como el primer día que me descargué la aplicación de pokemon go y a la vez como eso muy cambiado el rollo de los eventos que es completamente distinto a como eran antes el tema de que hayan cosas repetitivas pero haya gente que dice ostras es que esto me viene bien no sé a mi punto de vista creo que ha mejorado también muchísimo el juego ya creo que antes lo comentábamos también un poquito creo que están haciendo las cosas diferente no ni bien ni mal ni mejor ni peor a lo mejor pero sí que diferente y es de agradecer porque porque ostras acuerdo de cómo lo pasábamos un año jugando a pokemon go solo capturando pokémons porque no había ninguna funcionalidad más y ahora es que abres la aplicación y tienes las investigaciones del incienso el radar del rocket los pvps los intercambios el evento de tal los desafíos de no sé qué y es que no sabes ni por dónde empezar literalmente cuando vuelves no sabes dónde empezar es que además yo creo que tú estabas claro que estabas el primer evento que se hizo de pokemon go fue octubre 2016 que fue halloween que cambió esa pantalla de carga el evento no sé si lo recordaréis pero era muy brevemente aparición de gasly caramelos dobles y ya y ya y estábamos contentísimo jude si estamos contentos y eso vamos a ver a gas y porque grande para verlo era una cosa rarísima también te digo desde sacando los tubas y los ratatas y no había mucho más para darte cuenta que tenemos estamos en la expedición de galar con todo lo que conlleva es que después de la expedición de galar tenemos dentro la toma de control claro que también te ha pillado el resello ovárico luego pokemon los super radares luego me parece que hay el evento de estudio magnético luego vienen dos partes de halloween que fíjate lo que ha cambiado halloween el primer evento que estamos comentando a este año sin ir más lejos que es halloween partido en dos dentro de cada parte hay un evento sorpresa suponemos que algún pokemon nuevo porque hay una obra destacada que creo que no se ha anunciado tal cual creo que entre medias hay un día de investigaciones no sé si me lo estoy inventando me me suena que sí por el boletín que de hecho está por aquí fernando diciendo que es el imáin un día de emisiones confirmado ya te digo yo pero no es no va por ahí no va por ahí de emisiones o sea fijaros lo que ha cambiado todo de el principio ahora y sí que es verdad el problema quizás sea que llevamos tanto jugado que aún así se nos queda corto es decir como anuncian un evento que no traiga cosas nuevas uff es que esto ya es que chicos hay gente que regresa o que se descarga poco poco por primera vez porque porque sí y por mucho que que tal pues hacen falta muchos eventos del tipo oye regresar tal pokemon o porque no 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 han aparecido y no lo tienen y es así es así pero y fran manifiestate digamelo antes sabes de galar has visto fíjate que estoy gestiendo generosa y sólo preguntando si las has visto no si las ha capturado en este evento he visto sólo o sea yo no he visto ninguna yo no no he visto ninguna pero sólo sólo usé el incienso el viernes el sábado no llegué a usarlo y tampoco y así que poquita cosa literalmente no he tenido tiempo y hoy que tenía el día el día libre pues un día libre después de meses de quedadas de trabajo de esto y lo otro me he tocado las narices las narices y lo que nuestro narices me lo he tocado por las dos manos así que hoy no tocaba aún así hoy he hecho mi 5 centes de pvp muy bien y mucho es pero si he visto a tanto amigos como miembros del grupo de sevilla que que los han visto ha habido varios shinies en el grupo de sevilla de hecho me resultó super curioso porque hay un chico de mi pueblo que es bastante casual y lo jugó el primer día viernes creo que fue sacó un artículo está y me quedó sin bolas sin ultra bols las cosas claro es es clave y lo se quedó sin ultra bols lo atrapó con una pokeball sin valla dorada sin nada de nada con un tiro como pudo hacer buen muchacho y se le quedó con crítica vamos que vino dios iluminó y lo miró a los ojos y le dijo dago ese regalo porque está complicado me alegro pero personalmente no he visto ninguna yo he de decir no la verdad que no he tirado de no he tirado de dialga vale antes lo hablaba con m estoy de verdad me encantan los efectos de aventura pienso que ha sido una de las mejores funciones que ha sacado ni antes tanto los de las fusiones como los del espacio-tiempo de dialga pal que origen pero yo necesito caramelos tanto de necrozma como de parque de alga yo cuando vi la imagen en el guay área de parque de alga origen la pude ver un poco antes que vosotros por por motivos obvios a mí se me fueron los ojos a los dos dije mira da igual que no quiero nada más a mí a mí dame a estos dos que consiga caramelos y ya y ya está o sea no quiero más no he utilizado ninguna ningún efecto de aventura pero sí que he utilizado el inciso diario viernes sábado domingo y ya digo ni una pluma antonio no sé tú tu hermano qué tal con las aves de galar por lo que he visto en el whatsapp aquí hay una regla muy fundamental y es cuanto menos juegues más suerte tiene es así y si es real mi hermano es que casualmente estábamos empezando a dar la vuelta para pasear al perro y me dice no sé es que yo no tengo ninguna vez de galar porque a mí en tres días me ha salido una vez de ganar solo y se me ha quedado no tengo ni como pero no está ahí ni no hay nada no hay cabeza que cortar todavía y digo bueno digo más a veces a lo de galar dice a ese para mí que yo no tengo ninguno él a ver no suele estarse en quien salió a no ser que necesite pokéball o algo no suele usarlo y dice bueno pues no tengo nada cuando de repente de ostia monstres de montreal ultra boy dorada intenta hacerle un excelente lo único que no la salió es el excelente y cuando le he visto y si tuviera salido al revés estaría triunfando en super ahora mismo sí porque le ha salido me ha parecido ver 15-15-2 que pena es el dolor es un dolor pues eso también he notado que han cambiado también bastante los pokémon que salen del incienso sí por ejemplo ahora me sale miltan por ejemplo antes no veía yo un miltan a no ser que fuera evento de hecho tengo un vídeo que iba a dejar para mañana pero va a salir esta noche de los pokémon que han ido un poco rotando con por el incienso que más o menos lo se sabía que va a haber algún cambio pero sí 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 no a su agrón le salió un artículo galar sire bueno pero pero es dios la estamos compitiendo contra no hay nada que hacer aquí bueno tenemos expedición de galar como he dicho tenemos también el evento del Tingu Rocket que viene Hydran Oscuro, bueno ahí dependemos mucho de la suerte porque es como Giovanni te lo quiera dar, luego ya vendrá en Raiz y podrás farmearlo, más o menos Hora destacada de Slowpot de Galar, que esto me ha hecho mucha gracia porque M, me va a salir lo de Orny como quieras voy a volver a cambiar el nombre no, no, es acostumbrarse pasa que son muchos años Slowpot Galar tuvo Community Day pero claro, tú no lo jugaste, ¿verdad? no, no lo jugué de hecho creo que fue el año pasado, si yo no recuerdo mal verse no se suele ver excesivamente, ¿a ti qué tal te viene la hora destacada del martes? bastante bien bastante bien porque además, pues eso, es una nueva oportunidad para conseguir algo que me he perdido es que es es un fastidio es un fastidio porque dices ostras, es que claro, yo empecé a jugar o sea, yo recuerdo que yo Pokémon GO me lo me lo descargué literalmente dos días antes de que saliese sí, sí, sí con la APK la APK, estábamos todos con la APK de los canguros de Nueva Zelanda sí, sí que iba fatal se colgaba cada 2x3 petaba cada 2x3 los servidores llenos sí, sí, sí y claro, así estuve jugando pues hasta 2019 en 2019 lo que pasa es que bueno pues tuve una movida muy grande a nivel familiar y claro pues entras en una espiral ahí psicológicamente o emocionalmente muy mala y al final pues no lo último que me apetecía sinceramente era abrir un directo o hacer un vídeo o lo que fuera y seguí jugando a Pokémon GO de hecho con mi padre y tal y nos despejaba muchísimo nos ayudaba bastante además pues eso a distraerte y a hacer otras cosillas y tal pero al final pues bueno acabas pasando los juegos intentas centrarte en otras cosas y claro pues al final hay gente que supongo que se lo dejará simplemente porque se aburre pero también habrá muchísima gente que a lo mejor pues se lo deja porque o no le gusta como se está llevando la aplicación porque entonces se llevaba fatal o sea ni Antic no lo llevaba muy bien en aquel momento no te creas que hayas mejorado mucho un poco la experiencia y tal claro pero al final bueno algunas cosillas van mejorando entonces dices bueno por lo menos toca pero pero eso sí que es verdad que pues hay gente que a lo mejor se lo ha dejado por X circunstancias porque se ha tenido que poner a trabajar porque hay que pues hay que comer hay que traer un salario a casa hay que pagar una serie de cosas y al final pues no te da el tiempo no te da la vida para para seguir haciendo por ejemplo una ruta de 10 kilómetros para clasionar huevos o cosas similares o para gastarte dinero en pases remotos o en pases de tal entonces claro a lo mejor luego pues te vuelves a reenganchar porque ya tienes más posibilidades o ya tienes otra otra situación en la que se te permite o te puedes permitir el lujo de gastar de 4 a 5 de la tarde en ir a un community y entonces ya pues como que agradeces un montón que de vez en cuando obviamente sin que se aburra a los jugadores que habéis estado ahí siempre porque al final sois vosotros los que habéis mantenido vivo el juego y la aplicación pero sí que de vez en cuando aunque sea de una manera casual te metan alguna cosilla que nos ayude pues a la gente que nos hemos estado perdiendo ciertas cosas como por ejemplo de Dialga Origen que dices ostras pues ahora que sé cómo funciona el tema de la distorsión y tal cuando lo ves en el Wild Area dices ostras es que me apetece muchísimos eventos sinceramente la verdad la verdad es que tengo mucha ilusión por ese evento la verdad eso bastante como lo digo pues voy a hacer un mini mini inciso porque estoy viendo por aquí a mi albita que se acaba de unir imagino que habrá llegado hace nada a casa manifiestate un turguo secolo turguo azuro secolo hombre no me pierdo yo esto por nada del mundo bien lo sabes muy buenas bienvenida hola qué tal aún estoy masticando un trozo de macarrón por ahí pero estoy bien se te perdona se te perdona pues nada bienvenida no sé si imagino que tú como has estado de Wild el fin de semana de tranqui poco inciso diario te habré visto o sea que no te pregunto por las aves de gala ahora es cuando me dicen no me puse uno y me salieron las tres en un momento y no pero eso estaba escuchando y lo de cuando se juega poco salen más cosas a ver cuando empieza porque yo soy la que menos juega dentro del grupo si me apuráis ya tía pero tú le metes mucha caña niante que a ti te tiene la cuenta vetada ya eso es verdad pero bueno me ha salido un sigua del este fin de ya es algo bueno bueno vale pues si queréis damos paso a pvp que si no me equivoco lo tiene preparado más o menos visto a frank lo tengo por aquí preparadito tenemos esta semana que termina mañana liga super y copa galar aprovechad las dos porque se nos va se nos va la liga super y se nos queda a partir del martes la liga ultra y vuelve después de bastante tiempo copa luz solar la tenemos una semanita la semana que viene que ya estaremos en puertas de halloween tendremos a la copa chica copa chica de halloween y liga master ambas con por 4 de polvos estelares voy a contar un poco por encima algún que otro poke interesante para la copa luz solar sunshine que nos viene opciones interesantes tail on flame diggersby cuidadito con los xl para subirlo clotsire clotsire esta temporada es que el que no tenga un clotsire el que vuelva después de mucho tiempo y no tenga un clotsire mejor que no se meta al pvp jun plus quaksai leaky leaky que ha pegado el cambiazo por leaky leaky un diazo de bastante poco con ese golpe cuerpo nerfeado también entra de forma bastante interesante aunque también con xl extravia doom spars otro más que interesante para esta nueva temporada y el último en el top 10 de tv poke tropius un regional que aunque personalmente lo tengo bastante cerca no lo tengo donde vivo pero lo tengo cerca y sé que xl se lo ha tenido y tienes lo tienes preparado no lo tienes ahora para pillarlo ah no no claro lo tengo preparado tengo varios lo tienes ya de antes si claro cuando vivía en el sur de hecho hay alguno preparado también para contrabando para que me ofrezcan cosas jugosillas y cambiarlo yo tengo cosas que ofrecer y no tengo un tropius en condiciones yo pensé que tú tenía si estás al lado de cádiz criaturas y desde sevilla como no tienes un tropius si de hecho tengo un par de miembros en el grupo de sevilla que cada vez que bajan a cádiz me traen 5 o 6 a ver si suerte claro como cada vez tenemos más amistad ya el pvp es poco viable en esos cambios pero bueno por lo menos intentas claro claro yo lo agradezco igualmente que me traigan esos propios que ya te digo no lo tengo pero en esta copa luz solar está el 10 en el top de pvp bastante interesante incluso habiendo sido nerfeado en la temporada tanto el Tajo Aéreo si no me equivoco con el nombre el Arial Ace el básico está un poquito más para allá que para acá pero aún así sigue estando en el top para esta copa una opción interesante luego lo que teníamos la próxima dime dime adelante me parece curioso el caso de esta devia que hace ahí no lo entiendo pero habéis visto ahora tenéis un esta devia 100 que no tenéis ni puñetera idea de que es con puñetas hacer con él probad suerte meterle XL XL también eso ya eso ya a gusto del que quiera pero ahí está meterle XL y aparte meterle XL espero que tengáis porque si no no lo vais a hacer en una semana haberle metido la chapita porque sin chapita se queda en 1478 nivel 51 se queda un poquito más cerca algún loco habrá que llevar sin chapa lo seguro y me tocará a mí yo no y se me laqueará ya te lo digo hay la gente de WP no hombre cuentos chinos cuentos chinos eso no es mi conexión es mi conexión y no tengo descargado los datos y estoy jugando en un móvil de gama media claro eso es el lunes os quiero ver en la cola de Apple para compraros el iPhone 16 Pro más que ahí no hay lag es que tenéis móviles mediocres entonces así el PwP no va a mí que no tengo yo dinero con un S24 Ultra no tampoco 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 pues comento un poquito por encima la copa chica galariana que viene la semana próxima antes de galariana no jalobuñesca bueno galariana yo le digo galariana porque en la temporada de galar la copa chica de Halloween ya hemos tenido la copa chica galar por la otra galariana yo me entiendo es la copa chica de edición Halloween que básicamente es la copa chica de prácticamente siempre porque tenemos a Shackle que vuelve a no estar baneado con lo cual Shackle con XL el rango 1 que más os puedo decir aparte de esto suerte con la master porque tenemos ahí una semana que yo por lo menos pienso tocar el PwP no sé vosotros ánimo ánimo una preguntita así breve para el tema del PwP ir cerrando Emet ¿te acuerdas cuando tú dejaste el juego del PwP yo recuerdo que estaba pero creo que estaba empezando de hecho no recuerdo porque al principio yo sé que tenías X set al día y para si querías tener más tenías que o bien pagar en poco monedas o andar aunque eso lo quitaron relativamente pronto porque vieron que chungo no recuerdo más o menos dónde te fuiste tú fue antes de pandemia me parece sí fue a ver fue en 2019 pero sería por verano sería por verano más o menos sí sí vale pues justo yo aguanté justo hasta el verano poquito después fue cuando el sello semanal dejó de tener legendarios y lo metieron en el ranking 20 de PwP no te voy a preguntar si le tiras al PwP porque entiendo que si acabas de llegar complicado que tengan los bichos preparados PwPables subidos y Dios sabe qué más Dios sabe qué más el otro día me metí por probar qué tal la panica bien muy bien apenas doblió y bueno es normal es normal hasta que la mayoría que juega PwP a ver si vas por los rangos bajitos todavía pero en el momento que ya te dirás de 8 o 9 para adelante son un poco más preparados que casi siempre se han jugado en eventos que volvemos a lo mismo se repetirán no te preocupes pero vienen ya preparaditos así que no sé si te mola tómatelo con calma que ya verás que enseguida te haces con los metas seguro sí que me mola porque además el tema competitivo a mí en general de todos los juegos me gusta bastante y yo soy fan de toda la vida de Pokémon y en las consolas también me gustaba muchísimo de hecho me acuerdo que fui al Hipercore a un Pokémon Stadium un torneo que hacían que estaba estaba guapísimo y pues es una cosa que claro yo de hecho me acuerdo que era como algo que echaba mucho en falta al principio de Pokémon GO y justo cuando salió pues mira se dio la circunstancia de que yo acabo dejándomelo pero sí que el otro día estuve testeándolo un poco pues más que nada porque esto que suelen decir de que el no ya lo tienes y por lo menos por probar y meterte testearlo y ver qué pasa y así vas aprendiendo poco a poco y nada me tocará me tocará verme más podcast vuestros aprender más tomar nota y así por lo menos ir avanzando y mejorando cuando vaya teniendo también los pokés un poco más adaptados para eso porque si no va a ser tremenda la parida no te preocupas que se ha quedado yo te yo te recomiendo si te gusta este rollo competitivo que tengas con lo que tengas porque todo lo hemos empezado así claro a ver eso es lo que hice el otro día pero pero claro es que tampoco controlo muy bien el tema de por ejemplo los ataques cargados o el tema de los cambios porque sí que es verdad que yo notaba notaba el lag el famoso lag y claro quería hacer cambios justo en el momento que a lo mejor me quedaba muy poquita vida y quería hacer un cambio por un pokémon que era counter del que me acababan de sacar y pues se quedaba como pillado me reventaba el pokémon no me daba tiempo a hacer el cambio y siempre me quedaba como y bueno la estrategia de los escudos que eso es una cosa que obviamente en el competitivo de pokémon de toda la vida no existen los escudos como tal y parece que no parece una tontería pero hay que marcarte una estrategia muy definida de cuando usar los escudos saberlos usar bien y en el momento indicado porque tirarlos por así decirlo puede ser una gran diferencia para perder la partida obviamente entonces claro esas son las cosas que yo todavía le tengo que pillar el rollo o sea realmente pvps habré hecho tres o cuatro tres o cuatro desde que desde que he vuelto que será hace dos semanas más que dos semanas tres que cogí el juego otra vez pues yo lo que te digo es que puedes por lo que tengas que te hagas al equipo que tengas un equipo que sepas manejar porque al final hay mucho meta pero al final siempre te van a sacar los 10 o 15 en un pokémon si sabes manejar el equipo da igual que lleves lo más off meta del mundo que si sabes manejarlo bien y lo que tú dices jugar bien con los escudos puedes hacer cosas muy guays y de hecho hay muchos jugadores que juegan solo con dichos meta y conocen bien el equipo y te a un equipo super meta que en teoría debería ganar le traen una paliza que pa qué o sea que prueba conoce el equipo y diviértete y que probaré probaré porque ya ya os digo o sea a mí es una cosa que siempre me ha me ha molado mucho de pokémon además además el hecho mira para que está salva está por el chat que pasa compi a mí en iphone se menciona el juego por cierto desde que se actualizó a ellos 18 cada vez habrá un juego toca abrirlo dos veces no has ganas de estampar el móvil o el pokémon una de las dos el tema de hacerte un poco también el ir probando combates para el tema del conteo para ver los básicos que te hacen los cargados no te preocupes que solo le vas pillando pero es verdad que si vas practicando va y es verdad que lo he comentado por aquí mucho los que lo que recomiendo mucho es verdad que Toretto es Dios en pvp es algo indiscutible también me gusta mucho Juanchopolis no sé si lo conoces porque creo que llegó después de que tú te fueras y ahora que has vuelto pues si lo busca Juanchopolis te hace un ataque con un set de ganado 5-0 con ratatas o sea es una bestia que cualquier pokémon le vale tío luego lo pruebas tú y dices a mí esto no pero él la verdad que le saca juego a todos los pokémon prácticamente y el chaval lo explica muy bien así que si te pasas por el canal la verdad que a mí me entretiene mira que yo no soy mucho de pvp y me molan los vídeos que saca por lo mismo porque cualquier pokémon es que lo hace pvpable da igual como sea mola mucho y además por como comento la partida solo por como comento la partida merece la pena sí 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 claro yo a Toretto sí pero a Juan Chópolis no lo conocía pues luego te paso porque el chaval a la gente pues niños miras tenemos justo por aquí porque es que no he podido antes pero el alma madre que sigue por aquí por mucho que él dijera sigue siendo nuestro querido Andrés que es el que antes llevaba la batuta en el podcast que eme no lo ha conocido pero el que dirigía aquí el cotarro en el podcast era nuestro querido Andrés y está por aquí por el chat que ha pasado a vernos así que muy buenas guapetón que tal bienvenido ya sabes que estás en tu casa y tenemos a Merari por el chat que no está disponible en voz pero como he dicho aprovechando que vamos a pasar a su sección de la Pokédex nos ha dejado un regalito saludos mortales el día de hoy les traigo una historia bastante curiosa debo decir resulta que hace muchísimos años en algún pueblo ya casi olvidado de Japón vivía un hombre sumamente avaro a este hombre digno de tacaños extremos no le gustaba comprar nada por lo que su familia pensaba que nunca iba a casarse porque qué clase de mujer querría un hombre así finalmente llegó una mujer al pueblo desconocido esta mujer realmente era bastante hermosa a todos les cayó bien a pesar de que nadie sabía de dónde venía y al ser tan hermosa ella llamó la atención de este hombre avaro que habíamos mencionado entonces él quedó sumamente enamorado de ella y ella aceptó casarse con él gustosamente además algo que le gustaba mucho al hombre avaro es que esta mujer comía muy poco así que él no tenía que gastar grandes cantidades de dinero en alimentarla vivieron felices un tiempo y el hombre avaro estaba bastante satisfecho pero de repente empezó a notar que sus digamos costales de arroz se iban vaciando y que en realidad nadie los estaba consumiendo esto lo hizo extrañarse bastante porque decía bueno si mi esposa no come mucho yo tampoco porque soy avaro qué es lo que está pasando con mi arroz bueno él seguía con la duda pero se lo atribuyó a animales salvajes que entraban a su granero en fin todo era bastante extraño hasta que un día dijo será que mi esposa que no quiere disgustarme está alimentándose por su cuenta y no me está diciendo nada y es ella quien se está comiendo mi arroz entonces un día le mintió y le dijo que iba al campo a ver algunas cuestiones pero en realidad se quedó en casa a espiarla así que la iba siguiendo a lo largo de la casa hasta que vio que ella se dirigía a los graneros entonces él se iba acercando sigilosamente poco a poco y ella entró al granero él entró también escondido y entonces pudo ver que detrás de la cabeza de esta señora en su nuca aparecía una boca esta boca tenía labios dientes y entonces empezó a ver que el cabello de la mujer se extendía como si fuesen serpientes que tomaban los granos de arroz como si fueran manos y los llevaban a la boca trasera de la señora entonces él quedó sumamente asustado la señora se dio cuenta de que la habían visto y empezó a atacarlo lo correteó por toda la casa hasta llevarlo a los baños interiores entonces él pidió piedad ella no lo tuvo así que se lo llevó arrastrando hacia el campo y estaba dispuesta a matarlo en las afueras de la ciudad entonces él pudo escapar y se escondió en un pantano en donde había algunos lirios y la mujer nunca más pudo encontrarlo y bueno básicamente esta es la historia de hoy ustedes han de saber que esta es la historia de una futakuchiona un demonio japonés que es una mujer con dos bocas una de las cuales está en la parte trasera de su cabeza muchos dicen que estos espíritus o bueno estos demonios japoneses son el resultado de muchachas que no quieren comer lo suficiente algunos dicen que ocurren cuando una señora se casa con un viudo entonces se convierte en la madrastra de la familia pero las madrastras al menos en la historia popular son conocidas por alimentar únicamente a sus propios hijos y no a sus hijastros lo que lleva a los hijastros a morir y sus espíritus al invadir a las mujeres se convierten en futakuchionas bueno también hay otras versiones en los cuales los maridos intentan atacar a las mujeres y con un hacha golpean la parte de la nuca de ellas y esto se genera una herida que con el tiempo se convierte en una boca ahora sí que ustedes elijan la versión que más les guste ahora ¿por qué les vengo con estas historias tan macabras para hablar de pokémones? bueno pues porque si ustedes están familiarizados con pokémón verán el gran parecido que tiene una futakuchiona con mowile el cual es un pokémon es el número 303 de la pokédex nacional y sus tipos son acero hada su nombre proviene de la palabra mo en inglés fauces y de wild que significa treta o estratagema mientras que en japonés su nombre es kuchito que viene que viene de kuchi boca como futakuchiona y de cheat que significa trampa o engaño y bueno claro que quedamos engañados por este pokémon de tercera generación la principal cualidad de mowile es engañar a sus rivales y enemigos aparenta ser dócil un pokémon tierno dulce para que sus oponentes bajen la guardia así como cierto hombre avaro y a continuación transforma sus cuernos metálicos en grandes fauces que también habíamos encontrado en su nombre con estas fauces muerde a su enemigo y le impide liberarse son estas mandíbulas que alguna vez fueron cuernos de acero las que evolucionaron hasta transformarse en lo que son actualmente son muy duras y pueden triturar incluso vigas de hierro con bastante facilidad mawile usa un comportamiento muy semejante con sus presas primero se muestra dulcemente y luego las engulle de un bocado cuando menos se lo esperan pero cabe señalar que no lo hace tanto por comer porque de hecho si tiene boca y demás pero no tiene papilas gustativas así que si quiere comer algo que le gusta usa su cara frontal la que si parece cara no hay diferencias perceptibles entre machos y hembras pero si tiene una mega esta mega que ahorita podríamos disfrutar en el juego o al menos es lo que deberíamos poder hacer esta semana se caracteriza porque en lugar de tener una boca trasera tiene dos y de hecho si se fijan se puede ver que sus mechones de pelo se vuelven más largos y terminan en dos especies de picos hasta se le den como ojitos a sus cabezas traseras sus mandíbulas son bastante violentas parecieran tener voluntad propia e incluso pueden hacer pedazos una roca de un solo mordisco y bueno que características tiene mobile en el juego al ser tipo acero hada que bueno de hada no tiene mucho o bueno si las hadas son los seres más macabros que existen siempre lo he dicho es vulnerable a fuego y a tierra y entre los ataques que aprende están como ataques rápidos impresionar y mordisco y como ataques cargados agarre cabeza de hierro y carantoña es un pokémon bastante particular no diría yo que es de los favoritos de muchos pero bueno sus estadísticas no están tan mal tiene un ataque de 155 una defensa de 141 y una salud de 137 espero que ustedes tengan un buen mobile listo para cualquier situación que se presente y si no lo tienen bueno cuídense de no estar viviendo con un mobile o una futacuchillona de la vida real espero que les haya gustado esta historia y nos vemos después hasta luego bueno creo que se ha escuchado todo correctamente a la vez lo iba escuchando yo con el whatsapp abierto que curioso te ha gustado o que sí que mola es que me daría yo no sé porque a partir de ahora voy a guardar todos los audios y voy a sacar a final de temporada del podcast una pequeña recopilación yo creo que me forro es que además lo iba contando de una manera que dices no parece que vaya de pokemon pero claro luego ya lo que tú has dicho cobra todo sentido y es como ostras es verdad yo porque la conozco pero yo estaba escuchando lo del demonio que se comía el marido y tal digo yo creo que estaba mandando otro podcast y me la ha mandado a mí se ha equivocado o algo lo juro digo bueno hablando de mega mobile que nos ha venido muy bien muy bien porque el sábado tenemos mega ride day ride day de mega mobile con probabilidad fenomenal y todo y efectivamente acero hada que el hada no le pega mucho pero está ahí probablemente no sea top de ninguno porque ya hay muy buenos hadas y sobre todo muy buenos aceros pero visualmente a mí me parece una de las megas más guapas que hay y además el shiny mola muchísimo porque en la versión normal suele muy poquito pero en las megas sí que se deja ver Em cuando tú dejaste el juego ¿estaban las megas ya metidas? no no estaban de hecho creo que salieron un poco después te perdiste uno de los de los files más grandes de Niantic porque cuando salieron ahora mismo las megas aparte de poderlas subir de nivel y ser un poquito más fuertes a la hora de ride o gimnasio y tal tienes el tema de subirlas de nivel para que te den más caramelos XL experiencia vale pues todo eso no existía cuando salieron entonces fue como yo para que quiero una mega y dime tipo estético y ya está sí básicamente subía un poquito de PC pero claro subía un poquito de PC en Pokémon tipo venas un Charizard Blastoise Beedrill creo que fue los primeros que salieron que era como a ver para que quiero un poco más de PC del Charizard sabes que tengo mil Pokémon mejores y no tenía nada más y recuerdo que fueron súper súper criticadas tardaron de hecho años porque hasta mayo de 2022 si yo no recuerdo mal con el estreno de Megalachos Megalatias y Megatang Daskan ahí fue cuando le añadieron los niveles el que te dieran más experiencia el que potenciaran los mismos tipos y y fue un cambio que le vino pues le vino muy muy bien porque ya te digo que fue una salida nefasta ni antiqui sus cosas bueno pues si os parece bien queridos ahora sí que si pasamos a la parte de que yo estaba deseando que llegara ya que tenemos aquí a nuestro invitado tengo unas preguntitas preparadas para ti ahora sí que como si estuvieras bueno de hecho estás en casa vale pero con nosotros como si estuvieras también con nosotros en casa perfecto a ver creo que por lo que has comentado ya propiamente te hemos más o menos pillado más o menos por qué empezaste a jugar a Pokémon GO o sea tú eras ya fan de Pokémon no lo conocías cuéntanos a ver yo mi primer juego de Pokémon además fue la edición roja para la Game Boy normal o sea no era ni la Poké todavía no había ni salida ¿verdad? sí 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 y me gustó muchísimo porque yo ya conocía Pokémon de antes de esa edición y no sé si alguno de los aquí presentes lo habrá tenido pero existía una movida para la Game Boy normal que era la Game Boy Camera y en la Game Boy Camera habían como unos stickers para poner en las fotografías y habían Pokémon estaba Pikachu estaba Charmander estaba Bulbasaur y claro cuando sacaron el juego me acuerdo que lo vi y a mí la Game Boy Camera me flipaba entonces dije ostras me lo quiero comprar a ver de qué va este juego tal y descubrí yo creo que mi juego favorito en la historia y en la vida o sea he jugado a mucho más juegos actualmente tengo muchos juegos que también me gustan muchísimo pero es que he crecido con Pokémon o sea toda mi vida desde pues eso desde aquella edición he estado jugando luego me compré además la azul para poder hacer los intercambios de los que te faltaban en una en otra luego la amarilla cuando sacaba que podías llevar a Pikachu luego sacaron la serie me vicié que flipas a la serie me comía todas las maratones que echaban en Fox Kids puede ser que fuera sí, sí, sí quedamos Pokémon cuando éramos en la noche sí, sí, sí y ahí te echaban todas las maratones en plan de maratón de Pokémon y era todo el sábado viendo Pokémon y claro luego a raíz de ahí pues ya el resto de ediciones sí que es verdad que en el tema de consolas me quedé un poco estancado creo que fue a partir de Perla y Diamante ahí ya no como que ya no me compraba todas las ediciones ahí ya lo dejé un poco más estancado empecé a jugar pues a otros juegos de Nintendo también me empecé a viciar un poco más a juegos de ordenador y tal y claro yo tenía un colega que también era muy 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 fan de Pokémon y me dijo ¿sabes que van a sacar un Pokémon que puedes ir a la montaña y capturar Pokémon en la montaña de tipo roca o tipo tierra y van a sacar un Pokémon pero todo esto en la vida real y yo pero ¿cómo puede ser esto? que dice loco esto no puede existir y claro cuando vi el trailer dije dije hostia pues que es real que esto es real y claro yo ya me enteré ahí de que la movida venía de una broma que habían hecho en Google porque Niantic al principio pertenecía a Google luego pues ya como que la broma dijeron ostras pues igual no es tan broma vamos a sacar el juego y claro cuando sacaron la APK me dijo mi colega sé de dónde descargar Pokémon GO ya digo pero si no está todavía en la story ni nada tal y él no no pero es que he encontrado la APK te la instalas en un momento tal sí 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 y me la descargué me la instalé además me acuerdo que fue en verano en la piscina fue en la piscina o sea es que me acuerdo incluso del día y fue una mañana que se vino mi colega con me pasó la aplicación no la instalamos y al salir de la piscina enchufamos el móvil y empezamos a jugar y lo primero que era pues lo típico Charmander, Bulbasaur y Squirtle te tienes que elegir entre uno y claro yo entonces no sabía que si te alejabas pillabas a Pikachu y todo el problema yo creo que ese fue de los primeros trucos que trucos Pokémon GO todos subíamos el Pikachu sí 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 tal cual y claro yo ya ahí me empecé a viciar muchísimo me empecé a viciar muchísimo a niveles de que no había muchas poke paradas en ese momento y yo jugaba muchísimo y me pegaba unos pateos a andar pero pero impresionantes y claro yo eh antes de hacer Youtube o Twitch y tal eh yo hacía cine y claro eh hubo un momento que me quedé un poco estancado porque el tema audiovisual si no tienes mucho dinero o sea llega un momento que bueno puedes hacer cortometrajes con tus colegas y tal pero llega un momento que si quieres hacer digamos una producción un poco más currada eh pagarle a unos actores aunque sean no muy famosos pero pues les tienes que pagar por las obras que van a estar haciendo y tal pues ya como que te empieza vestuario maquillaje y tal a suponer mucho dinero y dije bueno voy a dejarlo un poco parado y claro eh como me gustaba mucho el tema de editar y diseñar dije ostras y si grabo vídeos de de Pokémon GO no sé me dio por ahí y dije así por lo menos no pierdo la la costumbre de usar el Photoshop el Premiere y todos estos programas y pues no no desaprendo por así decirlo y me mantengo fresco y joder subo un juego que que me gusta muchísimo o sea Pokémon es un juego que siempre me ha gustado mucho y además me parecía interesante el rollo bloguero de que te ofrecía Pokémon o sea no era el típico gameplay en tu casa jugando sin sin ningún tipo de de adición sino que pues te daba la oportunidad de irte a sitios muy bonitos o a sitios que de normal a lo mejor ni incluso ni irías aunque estén en tu ciudad ¿sabes? yo por ejemplo aquí en Valencia tengo tengo la playa y vas en verano y poco más pero gracias a Pokémon Go pues a lo mejor dices ostras evento de Pokémon de agua pues voy a la playa voy a no sé qué y como que te recorres o parques que de normal solo vas pues a lo mejor una vez al año dos veces al año en 2016 yo visité todos los parques y todas las zonas de Valencia que de normal no visitaría porque sí y claro me gustaba por eso porque te ofrecía un poco el punto que a mí me gustaba a nivel visual de crear contenido que es pues un poco mi inspiración era un poco el rollo Luzu que era pues eso salir a la calle hacer videoblogs capturar Pokémon y poco más lo que pasa es que al final sí que es verdad que empezaron a salir las noticias generaban mucho hype todos estábamos muy hypeados con las noticias de Pokémon Go todos estábamos a la espera de que saliese la mínima información que te salía el ostras es que no me acuerdo cómo se llamaban el team no sé qué que eran unos fake seguro que te han acuerdado el team rocket fake esos eran las máquinas tío sí 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 madre mía que era era impresionante publicaban todo todo factos no vayan ni una me parecía de lo mejor que había en Pokémon Go por aquel entonces pero lo peor de todo es que al principio te generaba un poco de será verdad sí 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 o sea era llegar la hora que tú sabías que había noticia y bueno ahora yo por ejemplo por el tema de contenido de Pokémon Go bueno ahora precisamente ahora con el tema del sponsor no pero antes de ser sponsor siempre a las 7 y a las 10 voy a intentar estar en casa porque puede haber noticia entonces para que no me pille fuera y tal en aquel entonces no era para que no me pille fuera era necesito saber qué va a salir y verlo la primera y yo creo que estábamos todos igual o sea era ya a un nivel que sí 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 yo reconozco claro de hecho yo creo que no era o sea no lo recuerdo como una carrera o una rivalidad ni nada así ni muchísimo menos era pura curiosidad para ver qué había en el juego porque es que es lo que tú ha comentado anteriormente había un evento al mes si es que lo había ese mes dependía de cómo le pillara a Nianti con la gana de trabajar entonces era era como uff a ver a ver qué hay y ahora estamos acostumbrados también que no sé si lo habrás notado hay veces que incluso cuando anuncian un evento ahora lo hacen menos se habrá le habrá dado pereza pero antes metían talos spray de los pokémons o sea te ves una noticia currada incluso si no metes los spray tú ves el blog y está ordenado con sus noticias antes te sacaban un comunicado que no te ponía nada o sea es que no estaba ni ordenado te ponían un párrafo con todo el evento y tú ahí tenías que más o menos ver a ver qué pokémon hay iba a haber misiones no te decía ni qué misiones las misiones además llegaron más tarde el hecho de tener un pokémon destacado y algún bono ya era dios era pero total y absolutamente sí porque es lo que tú comentabas al principio los eventos eran rollo pues va a aparecer Gasly y vas a poder capturar con doble de caramelos y eso ya era madre mía qué guapo y que ha dejado de ver ratatas durante tres días sí bueno que que además luego te salían ratatas no te salían los Gasly pero dónde están los Gasly yo he de decir que ahora he hecho mucho de menos los ratatas me arrepiento mucho de no haber conseguido la medalla platino de los XS por favor ratatas si me estáis viendo venid a verme de hecho además yo me acuerdo que yo he hecho de menos mucho los Pidgey y dirás ¿por qué? o sea tú sabes de dónde viene el tema de Orni Orni viene de Ornitólogo porque el claro el tema es que me acuerdo que para levear parmear niveles era pillar Pidgeys y claro claro tal cual a lo que da pero además si tenías dos móviles casi que mejor luego igual te llevas la sorpresa del cartelillo y tal pero tú no igual exacto y me acuerdo que en las primeras ediciones de Pokémon existía en la primera ruta el Ornitólogo y el Ornitólogo llevaba cresta yo llevo cresta entonces dije hostia claro blanco y en botella soy el Ornitólogo de la primera ruta de Pokémon y claro pues me viciaba mucho con los Pidgeys y ahora los echo de menos el otro día vi un Pidgey y dije ostras que guapo un Pidgey y por fin aquí tenemos mucha coña porque yo no he dejado de jugar en 8 años y sigo sin Pidgey Shining ¿en serio? te lo juro te lo juro hace poco hubo un día de investigaciones de Pokémon voladores que salía Esfiro, Doduo Pidgey y tal digo esta es la mía ni de coña pero es que hubo un April Food Day de estos de día de bromas de Estados Unidos y tal hace dos años y me dieron Pidgey durante una hora o sea nada es heriporesa digo mira yo creo que de canto me faltan 3 o 4 pero yo no digo ese Pidgey necesitas necesitas un community de Pidgeys yo creo que voy a empezar a invocar voy a empezar a invocar no diga eso no diga eso por Dios te doy yo 5 o 6 pero no digas eso por Dios tal cual nos asustéis nos asustéis bueno a ver siguiendo un poquito con las preguntas ¿por qué? no sé si realmente va enfocado a contenido del juego quizás algo más más personal tú enfócalo como veas ¿por qué dejaste de jugar? quizás es la gran pregunta porque yo creo que se juntan los dos factores pero muchas veces pues tiene más que ver uno que otro oye mira me canse del juego oye mira no es que motivos personales fue un cúmulo y y hasta hasta ahora a ver de hecho precisamente lo que estoy trabajando que te he comentado también antes es va un poco en esa línea porque yo personalmente pues eso es un juego que siempre me ha gustado muchísimo no de hecho yo no veía el día en que yo fuera a dejar de de hacer contenido de Pokémon ni jugar a Pokémon GO porque de hecho me acuerdo que jolín éramos todos de los que subíamos vídeos diarios estábamos en todos los eventos en todos los Community Days y a mí eso me gustaba muchísimo lo que pasa es que pues bueno hubo un momento en mi vida en el que perdí a una persona muy 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 cercana de mi familia y claro pues ahí se te viene el mundo abajo y sí que es verdad que yo la siguiente semana de de este de este suceso yo me fui con mi padre a jugar a Pokémon GO estuvimos jugando a Pokémon GO esto fue en 2018 en verano y aguanté un año más porque me ayudaba bastante o sea lo típico de que dices como que aparcas un poco tu duelo y bueno compartes momentos jugando a Pokémon GO avanzas un poco pues te echas unas risas cosas que pues en esos días necesitas pero claro llega un momento que tu cerebro ya no puede más explota y dice hasta aquí hemos llegado o sea no puedes ir reteniendo esta sensación o esta emoción más y es el momento de de caer y claro yo ya llegué a un momento que fue pues eso en verano de 2019 que me apetecía más pues yo que sé salir con los amigos a tomarme unas cervezas distraerme o despejarme entre comillas porque al final no es lo que haces cuando sales de fiesta pero era lo que me apetecía en ese momento y no me daba no me daba la vida para salir en un vídeo con buena cara por así decirlo o jugar a Pokémon GO en un evento porque era como tío es que no quiero dar una falsa una falsa cara realmente porque al final cuando haces contenido hay que ser dinámico hay que ser entretenido tienes que saber reírte tienes que estar en un buen momento al final para crear contenido porque si estás en un momento bajo tus espectadores lo van a notar y lo van a notar y se van a contagiar y no te van a ver porque no quieren ya todos tenemos nuestros problemas y no van a querer digamos arrastrar otros externos entonces claro fue un momento en el que dije bueno me ha ayudado muchísimo Pokémon pero no me apetece seguir creando contenido y yo de normal si no creo contenido no suelo no suelo jugar de hecho luego me dejé Pokémon estuve un año completamente ausente de redes sociales me dejé Twitter me desinstalé todas las redes sociales y un año después volví y volví con otros juegos porque encendí Pokémon GO y vi que era todo completamente distinto ya era la pandemia ya había pasado la pandemia de hecho y claro habían tantas cosas nuevas que dije ostras es que estoy muy perdido me daba miedo me daba vértigo y dije bueno pues voy a hacer otro contenido que también me gusta que es el roleplay y tal y realmente me ha ido muy bien en el roleplay me ha ido muy bien he estado en series en eventos en movidas así de ese palo en Twitch me ha ido además bastante bien incluso mejor que en la época de YouTube de Pokémon porque además era una época que todos hacíamos Pokémon y estaba todo muy copado pero es que me apetecía muchísimo o sea yo he llevado mucho tiempo diciendo ostras me apetece muchísimo redescubrir el juego o sea sentir esa emoción del primer día de aquel día en la piscina de instalarte la APK jugar a capturar Pokémon a hacerte una ruta salir de casa porque al final cuando haces un stream estás aquí sentado en tu setup y no no estás haciendo no te estás moviendo no estás haciendo tampoco mucha cosa y me apetecía pues eso currarme otra vez un poco más los vídeos plantearlo un poco más a los vlogs de hecho tengo pensado hacer un par de viajecillos y tal en los que voy a grabar temas así también de Pokémon Web y tal porque ahora mi prioridad es hacer una serie de redescubrirlo y que la gente me eche una mano en los comentarios diciéndome oye pues ve a saber esto investiga un poco esta dinámica nueva que sacaron más que por ejemplo yo que sé o disfrutar un evento desde otra perspectiva más de pues irte a un sitio o hacer un viaje y ver qué Pokémon salen en ese sitio plantearlo de otra manera un poco y claro yo sé que esto pues tendrá su final o sea llegará un momento que pasaran dos meses tres meses y yo ya habré redescubierto el juego completamente porque ya me habré pasado todas las misiones y todo el rollo pero me está pareciendo muy muy chulo y muy bonito redescubrirlo y además al final te pones a jugar otra vez a Pokémon GO y te vienen esos momentos en los que empezábamos y en los que hacíamos este contenido y es una cosa que me gusta me llena mucho y si la gente se pasa por mi vídeo y oye pues me dicen pues esto lo has dicho mal porque esto no es así que me he pasado el otro día de hecho en el vídeo de Community Day pues es que esa es la idea en realidad de esta serie he desaprendido y necesito un poco la ayuda de la comunidad pues para volver a aprender y redescubrir por qué Pokémon GO era importante para para nosotros y para nuestras vidas me parece todo todo lo que has dicho concretamente de acuerdo contigo desde el punto de lo que fue Pokémon GO al principio el que vas a poder salir a capturar Pokémon por la calle y anda calla pero que ha salido Pokémon por la calle el comenzar la ilusión del juego el hecho de que lleguen momentos hay mucha gente que no lo entiende yo he necesitado semanas por cambios en mi vida por lo que sea de decir necesito stop stop no tanto tiempo porque sí que es verdad que bueno he podido más o menos yo creo llevar un día a día pero sí una semana de decir la necesito yo y como esté en stream o esté en vídeos sí que es verdad contagias a quien te está viendo y no es lo mismo y por otra parte este juego tiene esa parte bonita ya ha habido días que he estado hasta arriba de problemas rutinarios en casa de lo que sea del trabajo de decir voy a salir porque voy a jugar y me voy a acercar a este parque y ese tiempo que has salido dices joder me he despejado pero mucho y a lo mejor no hubiera salido eso y no es por el juego porque me hubiera quedado en casa a lo mejor no haciendo la play o me quedo haciendo cualquier otra cosa pero como he salido a mí de verdad que ha habido momentos que me ha ayudado eso lo he dicho ya muchas veces yo he tenido dos cambios de casa más o menos en lo que llevo de juego en ambos ha sido el juego lo que me ha ayudado a conocer las primeras personas cuando me he mudado que parece que nada más he tenido muchísima suerte porque en ambos casos las comunidades estupendas estupendas me ha ayudado me ha ayudado a conocer parques y a lo mejor los tengo aquí a 10 minutos no hubiera ido en la vida si no es porque he visto el mapa y he dicho a ver aquí que spawn hay para grabar a ver que gracioso está y a mí me ha ayudado muchísimo muchísimo de hecho siempre he dicho el día que mi Pokémon Go me aburra yo lo siento a lo mejor me quedo haciendo otras cosas o me quedo por directo pero por obligación no sigo que evidentemente Pokémon Go va por temporadas como todo las ha tenido muy buenas muy malas ha habido una pandemia que ha hecho cambiar muchas cosas ha habido una vuelta a la normalidad que ha hecho volver a cambiar otras muchas cosas ha habido 8 años efectivamente es lo que he intentado siempre siempre explicar yo soy la primera que ve un Community Day de canto y digo joder ni antes yo que te he hecho en esta vida para que me sigas dando canto un Community Day pero entiendo que a lo mejor venís vosotros y decís jajuca que yo no he jugado o sea este Pokémon lo he visto porque sé que existe en la Pokédez pero es así de hecho te podría decir que realmente si no se repitiesen eventos yo igualmente seguiría jugando o sea quiero decir la idea de ahora veo un comentario justo que es que literalmente eso es yo lo que sentí cuando se anunció Pokémon Go que locura capturar Pokémons en la vida real o sea es que ¿quién no ha visto a Asketchum o a Guava Rojo y ha querido ser ese entrenador ¿no? y joder al final Pokémon Go pues con sus diferencias obviamente de la saga oficial o principal más que oficial te mete en el papel de ese entrenador que pues al final empiezas con Pidgeys y con Rattatas de puntos de combate super bajos al final acabas con un Mewtwo Shiny de 4000 puntos de combate ¿sabes? o haciendo ligas o cosas así ahora que está el PvP y están las ligas entonces al final es un juego que para los que somos fans de Pokémon de toda la vida es un juego que no puedes no puedes dejar de jugarlo sinceramente o sea es un juego aunque sea de vez en cuando lo vuelves a retomar y lo que tú has comentado es un juego que a nivel social tiene un impacto positivo más de lo que la gente se percibe de Pokémon Go creo o sea al final es un juego pero es un juego que va más allá y que tiene un trasfondo muy emocional y muy que yo que sé he visto en todos mis años de Pokémon Go he visto a gente con problemas de salud que usaban Pokémon Go para salir a la calle a pasearse he visto a gente que tenía depresión o ansiedad y usaba Pokémon Go para poder relacionarse con gente es que he visto de todo y al final pues bueno todos nos hemos quejado de muchas cosas que ha hecho mal Niantic pero al final dices pero es que por lo menos lo han hecho ¿sabes? y por lo menos tenemos la posibilidad de disfrutarlo y joder en 2016 y 2017 por ejemplo la tele no había otra cosa que noticias de Pokémon de Pokémon Go de estampidas en parque no sé qué un Mewtwo que ha salido no sé dónde bueno no era un Mewtwo era un Vaporeon de hecho me acuerdo era suficiente para salir corriendo tío como no me digas pero super suficiente pero es que claro ahora ves por ejemplo la tele y es que da pena o sea literalmente da pena ver la tele y dices ostras es que era muy bonito ver otras cosas hace un tiempo vi un tweet un TikTok o algo parecido y decía cuando éramos realmente felices y la humanidad llegó a la cumbre hasta empezar otra vez a decaer fue el verano de Pokémon Go donde la gente salía corriendo por ver un Pokémon no nos dábamos cuenta y éramos felices y dices bueno a ver si tú piensas y sí 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 de hecho yo creo que hasta 2019 lo que pasa es que luego por la pandemia o sea como no va a tocar a la gente al final estar tantos meses encerrado en casa no poder salir distanciarte de tus amistades o de tu incluso de tu familia en algunos casos pues al final son cosas que que tocan mucho a nivel emocional y nos volvemos a readaptar otra vez a quedarnos en casa por ejemplo una cosa que yo estoy viendo que antes comentaba contigo es que ahora antes había como mucha comunidad en las calles o sea veías a gente jugar a Pokémon Go en los gimnasios o en las raids ibas a una raid y había un grupito de 10 personas a lo mejor como poco y yo ahora mismo en estas dos semanas es me ha sido imposible hacer una raid que no puedo hacer yo solo porque voy a una raid y pasa la raid y no ha aparecido nadie para jugarlo porque la gente está jugándolo de manera remota porque pues a raíz de la pandemia nos hemos acostumbrado a jugar con los pases remotos se nos ha dado esa oportunidad y no lo critico porque entiendo que hay muchos sitios en el mundo que agradecerán poder tener un pase remoto para no tener que salir a la calle por circunstancias pero creo que se debería de volver a digamos potenciar de alguna manera sin eliminar la otra opción se debería de intentar buscar de reencauzar ese sentimiento de comunidad de ir a un gimnasio y saber que te ibas a encontrar con 15 personas para echar una raid que tenías que hacer hasta grupos por color yo con los del instinto yo con los de que éramos más de 30 de edad a ver ¿quién ha ido del equipo rojo azul amarillo? venga pues los que más en uno y los otros dos minoría que siempre ahora que llevas la camiseta de instinto en otro siempre hemos ido a la minoría siempre siempre macho yo no sé y así es eso que comentas era acostumbrarnos a una pandemia y luego desacostumbrarnos yo creo que ha sido incluso peor el juego sí que es verdad que bueno yo ya he dicho que me la pasé remoto cuando estuvieron de precio fue una pues yo con eso ya me dio tragedia pero por otra parte a ver yo nunca defiendo a Nianti ya lo sabéis si vamos con palos y piedras yo voy en cabeza pero es verdad que por lo menos han tenido el detalle también porque les conviene aquí evidentemente el dinero manda también es un negocio guste más guste menos pero a la hora de jugabilidad bueno nos lo han dejado yo tenía hasta dudas en el momento que se habló de la subida de precio y tal vosotros no estabais ahí pero yo sí dije hostia que esto no lo quita no lo han quitado porque evidentemente por ni lo me lo ha comentado anteriormente las ganancias de Niantic siguen siendo top a pesar de ser un juego de hace 8 años sí que es verdad que en pandemia se forraron porque pases remotos a Tutiplenny el incienso funciona en casa y no tenemos nada más que hacer en todo el día o sea vale pero sí que es verdad que ahora mismo están intentando de una forma u otra yo creo que lo más visible las incursiones Dinamax ¿se pueden hacer por remoto? no pero hasta un máximo de 4 personas ya os adelanto que vais a tener que aceptar y gastar por los estelares a Tutiplenny pero vais a poder tirar al salbicho más tocho porque literalmente no se pueden más jugadores ahí es una forma de decir oye salir juntaros no hace falta que seáis 40 personas porque sabemos que ya no hay 40 personas haciendo una raid pero oye 4 o 5 lo mismo si podéis podéis antes de que se me pase que quiero hacerte otra pregunta os he dejado por aquí el canal de M que os lo recomiendo muchísimo marís muy feliz muy feliz muy feliz si fuerais y os suscribierais porque de verdad y esto sí que os lo digo de corazón de hecho creo que Alba hablando con ella de oye mira tengo este invitado lo conozco desde hace muchísimos años tal y sí que recuerdo decirle el contenido que hace esto o sea en edición grabación audiovisual nos supera a todos completa y absolutamente está por encima de todos nosotros o sea pero bestial a mí me encanta de verdad también muchísimo como editas como hacen las cosas además se nota gracias con cariño porque se nota muchísimo muchas gracias sí sí se lo comenté así que tenéis el canal por aquí suscribirse que os va a molar muchísimo tienes pensado un documental has estado comentando un poquito que además creo que vas a hacer algunos viajecillos por ahí sí lo que comentaba un poco al principio bueno primero agradecerte de verdad esas palabras que al final después de pegarte el curro dices que te digan estas cosas mola mucho y sobre todo por lo que comentaba hace un rato que al final yo vengo del mundillo audiovisual y es lo que salvo en momentos así que he hecho vídeos de noticias que los haces desde casa porque te es más cómodo y es más sencillo en general siempre he intentado que mi contenido sea más enfocado pues eso al tema de blogs o el tema de verme en la calle pues pegarme pateos y tal y claro es lo que comentaba un poco antes yo esta serie yo la estoy haciendo de regreso estoy haciéndola un poco por episodios sí que es verdad que entre esos episodios estoy metiendo pues alguna cosilla de por ejemplo el community day pues es una cosa que no te vas a perder pero sí que lo estoy redescubriendo porque pues cambian cosas respecto a cuando yo lo jugaba y ahora y claro pues digamos que recuperando un poco mi esencia en cuanto a el tema audiovisuales dije me gustaría culminar esta serie con un con un documental que hable de todo esto un poco que estamos hablando un poco más no el típico documental de la historia de Pokémon GO desde que salió las estampidas y tal sino más un documental que que cuente la historia de Pokémon GO pero que sobre todo se centra en la comunidad o sea se centra en cómo le ha impactado qué le ha generado por qué juegan a Pokémon GO por qué lo dejaron o por qué han vuelto cómo nos ha cambiado la vida realmente a los creadores de contenido o sea hace 10 años seguramente ni tú ni yo nos veíamos a lo mejor en esta charla y claro es gracias a realmente gracias a Pokémon GO y a haber estado jugándolo y haciendo el contenido el que hoy estamos aquí sentados y también un enfoque un poco más de qué ha pasado a raíz de la pandemia qué cosas se han hecho bien qué cosas digamos se han hecho menos bien y de hecho estoy hablando aparte de obviamente con creadores de contenido estoy hablando también con un amigo que tengo que es psicólogo para analizar también un poco desde el punto de vista sociológico psicológico pues los impactos del juego y tal y el otro día pues lo que te comentaba analizando un poco los datos de Pokémon GO en estos años y tal me claro me surgía la duda del tema de las o sea yo tenía la duda de y por qué han dejado los los pases remotos por ejemplo o sea porque a ver es bonito pensar que claro es bonito pensar que Niantic ha dicho por fin vamos a pensar en países que a lo mejor salir a la calle es un peligro pero es más realista pensar lo que te comentaba que la cifra de jugadores en 2019 o sea lo tengo aquí que lo he abierto justo 113 millones de jugadores habían en 2019 en 2020 bajó a 86 millones de jugadores hablamos de gente sin embargo en cuanto a dinero pasaron de ganar 600 millones a ganar mil millones o sea y a raíz de ahí se han mantenido un poco las ganancias durante el resto de años se han ido manteniendo en 900.000 800.000 que es pues casi el doble de lo que se generaba antes de la pandemia entonces claro uno no puede dejar de pensar que quizás también hay obviamente un motivo de rentabilidad económica detrás de dejar cosas como pueden ser las incursiones remotas porque bueno puede ser que Niantic ahora haya pensado en esa gente que no puede salir a la calle pero también puede ser que haya sido por la otra cuestión entonces claro todas estas cosas son las que me apetecían hablar en el documental de bueno hay cosas que están mal hay cosas que están bien pero al final lo que hemos dicho o sea el resumen es pero por lo menos lo han hecho lo han hecho existe el juego lo estamos disfrutando y puede ser mejor o peor pueden haber cosas que pueden ir mejor o peor pero al final estamos cumpliendo el sueño de ese Orny o esa Esther de 10 años que quería ser entrenadora Pokémon y salir a la calle a capturar Pokémon entonces y todo eso ha tenido un impacto también muy positivo en nuestras vidas lo hemos estado hablando entonces quiero abordar pues un poco todos estos temas como para culminar un poco esa serie de retorno hacer una reflexión final o una conclusión final y ya pues a partir de ahí a sentarme aquí y hacer noticias no seguiré capturando Pokémon si seguiré seguiré haciendo rutas y tal pero ya obviamente pues ya me habré readaptado ya sabré cómo funciona otra vez el juego y ya será otra forma de de percibir digamos el contenido o el juego pero me parece muy interesante de verdad o sea abrir los comentarios y más que para ver si alguien me ha puesto algo de oye qué guapo lo que has dicho o qué tal sino abrir la caja de comentarios y ver la gente dándome tips a mí en vez de ser yo el que da los tips a alguien ver que un vídeo tuyo tiene mil visualizaciones tiene ciento y pico comentarios y de esos cinco comentarios la gran mayoría es gente diciéndote cómo cómo tienes que hacer tal o mira en esta parte has fallado pero lo puedes hacer de tal manera no he encontrado todavía a nadie que sea rollo un hater en plan de es que eres un casual o eres un no sé qué ni muchísimo menos al revés todo el mundo está está apoyándolo diciéndome pues eso dándome consejos y ayudándome a mejorar y me parece espectacular reinvertir un poco el papel entre espectador y creador de contenido y bueno eso es en lo que en lo que estamos y en lo que vamos a empezar a trabajar desde ya que de hecho esta semana ya empezaré a hacer esos viajecillos para ir planificando un poco entrevistas y documentar un poco toda toda esta movilidad de Pokémon Go me parece yo creo que de lo más interesante que se ha hecho hasta la fecha en cuanto a a contenido diferente a Pokémon Go o sea que te espero en Madrid quiero pensar ¿no? sí sí hombre hombre claro vale 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 como no voy a ir para allá vale pues genial genial me ha encantado por ahí por menos por mi parte escenarizando ya dejar a mí si tienen alguna preguntita que hacerte brevemente así de te voy a nombrar varias cosas de las que han salido desde que dejaste hasta tu regreso vale hemos tenido por ir un poco tecnológicamente hacia atrás bueno acabamos de tener las incursiones Dinamax hemos tenido actualización de avatares hemos tenido biomas cambios en el PvP en cuanto a tema ya de de ligas con con copas y con todo los pases remotos por supuesto la función party de equipo que ayuda mucho a la raid si está solo rutas eso se me dejó algo así interesante más por encima dime tres brevemente que digas hostia yo esto lo he visto y he flipado me ha encantado pues te diría que las rutas me han gustado muchísimo porque ostras me molaba lo que pasa es que eso pues como todavía ahora mismo me da un poco de miedo estás ahí que no lo terminas de sí claro claro pero sí que yo creo que así el tema de las rutas me parece muy interesante que Niantic te proponga bueno Niantic entiendo que los propios jugadores te propongan ciertas rutas y tal que además son bastante útiles o sea el otro día por ejemplo además para completar la misión que tenía que hacer de las investigaciones especiales de la ruta justo en el community date tenía que hacer dije bueno voy a aprovechar y en el parque donde estaba justo te salía una ruta que pasaba por todas las poke paradas por todas y me vino de maravilla y dije ostras esto esto me hubiese gustado muchísimo tenerlo hace hace cuatro años porque al final hace pues cuando no tenía las rutas y bueno al final si no usas las rutas también vas un poco más pues a la aventura a andar y andar y andar y ya está pero al final en las rutas pues como que te encaminan un poco a zonas de interés y tal del juego que te pueden ayudar bastante y otras dinámicas que me molan bastante son los Dinamax flipé muchísimo al verlos o sea no me en mi vida me había imaginado un Pokémon más grande que la pantalla aunque si hiciese la Ultra Ball está ahí súper tocha y tal y que la lanza así parece que nunca va a llegar me moló bastante y los Megas los Megas claro como yo los conozco como yo los he conocido las Megas es que desde los juegos originales salieron en sexta ¿sexta generación? sí la verdad es que a mí también en su momento es verdad que ya digo fue un fail porque salieron un poco de decir ¿qué hacemos con esto? pero creo que la han mejorado la han mejorado bastante y a pesar de que evidentemente como todos tendrán que seguir renovándolas porque tenemos Megamobile este sábado llegará al punto que se acaben pero bueno volvemos a lo mismo jugadores que comienzan ahora imagino que claro estaréis deseando que roten el array para obtener las Megas que no tenéis es así sí es así pues ya pregunto a mis compis qué preguntas tienen para ti y para yo finalizar dime por favor yo también era muy fan de la Gameboy Camera de hecho me venía con la Gameboy en el mismo pack el fuego de los malabares para mí ha sido el goti de mi vida o sea yo hace mi juego lechado es que no sé las horas el de ir con la bolita que bueno bueno increíble es que estaba muy guapo o sea parece que no pero ahora por ejemplo el otro día vi el juego este que está creo que en stories o en trends de tiktok es que no lo sé pero este de que como que va moviendo la cabeza se va moviendo una pelotita para meterla por agujeros mientras cantando claro eso en los 90 ya estaba en la Gameboy Camera eso ya lo podías hacer en los 90 y eso era una una tecnología que flipas quiero decir parece que no parece una tontería pero en esa época bueno yo además no conseguí convencer a mis padres para que me compraran la impresora porque me dieron la printer tío yo veía lo de imprimir la foto digo pero como voy a imprimir esto la foto se está random que yo le hago a mi padre en bañador sabes que estaba en la playa y las imprimir talga me dieron a elegir entre la Gameboy Printer o el cable link y otro juego y dije hostia que el cable link lo necesito como dios para intercambiar con los amigos en el Pokémon Amarillo y elegí el cable y el juego en vez de la printer ya de mayor me conseguí la printer en un rastro y lo tengo por ahí que se mis padres guardados o sea que era super fullera la printer en realidad pero ya tenía la gracia de que sí sí pero es lo que tú dices tú veías la foto te ponías el emotí del Pikachu y te creías dios y dices joder que fotaza he editado yo aquí sabes hasta que llegó Adobe y dijo foto hasta aquí a ver pregunto así brevemente ¿quién tiene preguntitas para hacerle? creo que era Frank y Alba si no me equivoco yo sí te quiero preguntar algo has dicho que tienes pensado visitar varios sitios conocer comunidades ¿qué esperas encontrar en una comunidad grande? pues a ver por ejemplo una cosa que me parece muy interesante es el tema de los embajadores eso es una cosa que antes no estaba en el sentido de que me parece interesante como que Niantic genere una cierta expectación por así decirlo por ejemplo en un community day compartiendo las fotos de una comunidad porque hay un embajador o porque se ha hecho una comunidad y sobre todo lo que lo que quiero descubrir es si por ejemplo el tema de las comunidades o sea que haya más gente o menos gente depende de a lo mejor también del sitio eso es una cosa que yo ahora mismo desconozco o sea yo sé que en Valencia por ejemplo en el campfire todo se organiza por ejemplo en viveros quien esté viendo este directo y sea de Valencia lo sabrá todos en viveros prácticamente pero por ejemplo antiguamente tú ibas por ejemplo al parque de la granja en Burjasoto ibas a otro parque de Valencia y tenías a más comunidades ahora es como que hay menos comunidad presencial y todas se juntan en un mismo sitio entonces me gustaría conocer un poco cómo han vivido el tener que por ejemplo irse de hacer sus rides o sus rutas digamos en su zona para tener que congregarse por ejemplo en el centro de la ciudad porque es donde saben que van a haber más jugadores digamos presenciales si por el contrario a lo mejor vas a Madrid o vas a Sevilla o vas a Barcelona y resulta de que sí que hay un montón de comunidades y es una cosa un poco más geográfica de Valencia es un poco el hecho de descubrir si es una cosa que está pasando a nivel global que entiendo que sí por lo que me cuenta la gente o si es una cosa un poco más localizada a lo mejor es simplemente en mi zona que se han disgregado los grupos y cuando vaya a otros sitios descubro que pues hay grupos de jugadores y demás pero sobre todo eso que me cuenten sus experiencias sus vivencias sus buenos y sus malos momentos con el juego y compartir momentos me gusta me gusta pues Alba no sé si tenías tú también preguntas sí y bueno no sé si si Fran quiere comentarle algo pero vamos es que creo que mi pregunta también sirve un poco para cerrar bueno yo te invito a que te vengas a Sevilla que además está por aquí Salva en los comentarios dice donde que te venga sí 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 que va a ser super bienvenido por parte de todos sí de hecho esto bueno yo voy a hacer un viaje con con mi padre y mi mujer que es a Suiza y tengo pensado grabar allí cosas de hecho aprovechando el viaje o sea sitios me voy a recorrer porque mi intención es hacer precisamente mucho mucho recorrido intentar abarcar lo máximo posible y incluso pues eso conocer también experiencias de si puedo conocerlas de incluso otros países sabes estaría bastante guay o sea es una cosa que me gusta mucho me gusta viajar me gusta grabar vlogs y me gusta Pokémon GO o sea blanco y botella es la oportunidad de descubrir cómo lo viven las diferentes comunidades y pues eso sobre todo eso el cómo lo vive la comunidad pues ahora que acabamos de repasar todo lo que viene la semana qué es lo que te has perdido qué es lo que está por llegar y con la experiencia que has tenido ahora esto con esta vuelta este segundo renacer o llámale como quieras yo tengo una pregunta que a mí me intriga mucho porque los que estamos todos los días en Pokémon GO aunque juguemos menos pues hay cosas como que ya nos queman que ya las tenemos muy tú ahora con esos ojos esa visión nueva echas de menos algo en el juego que digas quiero que metan esto ya o estás contento con lo que estás viendo hay algo que dirías ojalá que algún día llegue esto es una pregunta es una pregunta difícil porque ahora mismo de hecho se lo comentaba se lo comentaba antes de hecho a Esther para mí ahora mismo el juego está perfectísimo ahora mismo para mí tiene todo lo que debería de tener pero también desde un punto de vista de una persona que entra en una aplicación o sea un juego que está petado de cosas respecto cuando lo dejó o sea literalmente yo ahora veo en la pantalla en el lateral que si pues eso lo del radar del rocket el incienso cuando te pones un mega las horas que le quedan por otro lado tienes una notificación de no se que de los amigos por otro lado es que te puedes hacer un grupo de amigos también no es que solo puedas tener amigos sino que también te puedes hacer un grupo de amigos y de hecho lo tienes que hacer porque tienes una investigación y luego vas a las investigaciones y tienes un montón de misiones y de desafíos entonces claro para mí ahora mismo tienes los intercambios para mí Pokémon siempre ha sido hacerte rutas y capturarlos a todos combatir en los gimnasios intercambiar con amigos y poder luchar con colegas y ahora mismo yo creo que Pokémon GO lo tiene todo al menos tenerlo lo tiene que lo puedan mejorar que puedan añadir alguna cosa pues seguramente durante este proceso lo descubriré pero ahora mismo lo que son mecánicas relevantes e importantes de Pokémon de toda la vida desde las primeras ediciones yo creo que está todo desde mi punto de vista ahora no me matéis la gente que lo estéis jugando estos ocho años porque seguramente tendréis una percepción muy diferente a la mía pero desde el punto de vista de una persona que vuelve si te paras a pensar en el universo Pokémon y en todas las mecánicas que hay en el universo Pokémon ahora mismo está todo que hay que mejorar algunas cosas o que hay que incluir ciertos matices o lo que sea pues seguramente seguramente pero pero vaya para un jugador nuevo no da para aburrirse y para un jugador que se reengancha menos porque una persona que se instale hoy la aplicación hoy no sé hasta qué punto le saldrán misiones por ejemplo especiales que yo sé que tengo ahí almacenadas o sea yo literalmente tengo como 20 misiones especiales ahí por cumplir todas las fases o sea es en plan de no me voy a poder aburrir como mínimo en dos o tres meses como un poco me parece la respuesta idónea esa es que además una cosa también es entrar nuevo que dices bueno es que nunca he jugado a Pokémon GO entro y tengo mis cosas por hacer si has jugado a Pokémon GO lo dejaste yo creo que en el año tuyo yo creo que fue precisamente donde más a partir de ahí empezaron a meter funciones nuevas el poder comparar lo que fue y lo que es ahora es como guau que ha ocurrido aquí que evidentemente dime dime algo simplemente iba a decir nada que encima que tiene más mérito por parte de él porque precisamente un jugador que entra nuevo hoy no se va a sentir abrumado con todas esas cosas porque van llegando poquito a poco según avanzan los niveles tú entras en una cuenta nivel 40 sin tocarla durante 3 años te vuelves loco loco como poco o sea o sea que chapó y ahí estaremos ojeando a ver que tal te va y dándole consejitos en el chat porque madre mía te deseo suerte ya me abrumami que juego muy poco imagínate tú muchas gracias bueno para ir finalizando efectivamente a ver como dice por aquí Anteka yo creo que faltan algunos puntos quizás interesantes que no dudo que sobre la mesa ni Antipi lo haya puesto el tema por ejemplo de crianza que es algo que los que jugamos a Pokémon en general de toda la vida pues tenemos a ese pobredito abandonado en guarderías y pequeñas cosas por ejemplo intercambio Lucky a distancia cada tipo y tal yo creo que son cosas que se deberían de meter pero oye hay cosas que nunca pensábamos que van a llegar al juego y están por lo cual paciencia que todo todo llega menos Mewtwo acorazado que siempre tenemos esa broma ¿tienes a Mewtwo acorazado? no recuerdo si lo tienes si lo tengo hostia pues escúchame hazme caso guárdalo como si no hubiera nada más en el juego nada más que él porque ¿en serio? si 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 yo creo que es de los más puedes ese puedes pedir lo que quieras lo que quieras puedes pedir vamos por pedir puedes pedir hasta los japoneses te dan la escritura de su casa hace falta por el medio acorazado y por los clones el Pikachu cabeza oreja pico este y los clones son son dios son dios porque todo el mundo pensó que iban a volver pronto y y no y no entonces los que se capturaron en su día son bastante bastante codiciados los clones creo que no que no tengo pero mi YouTube acorazado sí de hecho tengo dos y fue de hecho sí que estaba ausente del juego pero creo que lo vi en una noticia vuestra en plan lo vi en Twitter y dije ostras tengo que hacerlo porque a mí mi YouTube es que mi YouTube para mí es dios ya tienes mucho más de lo que tienen algunos que van jugando años ya te lo adelanto vamos seguro pero seguro considera que tienes una hipoteca pagada por cada mi YouTube que tengas en esa cuenta sí 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 más o menos pues no lo sabía me voy a empezar a mirar a ver dónde tú cualquier cosa pregúntanos que nosotros te asesoramos bueno M muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche la verdad es que ha sido un gusto tener un vistazo diferente a lo que estamos siempre acostumbrados día tras día nunca mejor dicho en Pokémon GO así que espero que el regreso sea bueno largo y te tengamos aquí mucho tiempo con nosotros nada muchísimas gracias de verdad a vosotros por invitarme por tenerme en cuenta y por escucharme porque claro vosotros estáis ahí siempre jugando es lo que digo vosotros habéis mantenido vivo este juego y uno de mis miedos era resultaré aburrido a la gente que lleva jugando estos ocho años y oye pues vuestros comentarios la verdad es que se agradecen un montón y se agradece un montón poder estar aquí así es que un abrazo enorme y nos vemos en Madrid en Madrid nos vemos damos la palabra muchas gracias y ya dejo a mis compis que terminen si queréis por orden de discord nenes así que alba todo tuyo un segundito nos veremos en un par de semanas espero que vayáis tallando las calabazas a mi no salirme shiny lo cual espero que en este Halloween se termine la racha nos vemos en dos semanas aquí que por cierto cuando volvamos el evento de Halloween estará ya para empezar así que nada suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en ParanoyasGamer un saludo y hasta la próxima